...que también estáis en la lucha contra la violencia de género, que me consta que es así. Muchas gracias. Bien, y voy a dar lectura en representación de toda la corporación, de todos los grupos políticos, a esta declaración institucional que, como viene siendo habitual y esperemos que sí, casi por mucho tiempo en este sentido nos ponemos de acuerdo con una sola voz, como el lema de la campaña de este año de la Concejalía de Igualdad y del Consejo Local de la Mujer, con una sola voz decimos no a la violencia de género y exigimos una serie de cosas que ahora paso a leer. La violencia contra las mujeres es una violencia de los derechos humanos, entre otros del derecho a la vida, a la libertad, a la salud y a la seguridad, a la protección en condiciones de igualdad y a no ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Constituye un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios en esta sociedad para conseguir otras más equitativas y justas, donde las mujeres no tengamos que sufrir la crueldad de la violencia contra nosotras por el simple hecho de haber nacido mujeres. La violencia machista se traduce cada año, desde tiempos ancestrales, en un alto número de mujeres asesinadas, mujeres maltratadas, mujeres que se suicidan, niños asesinados y niñas asesinadas, niños y niñas que se quedan sin madre, sin padre, con una familia rota, con secuelas emocionales difíciles de superar, madres, padres, hermanos, hermanas, amigos y amigas rotas por el dolor. Ante esta dramática situación se hace absolutamente necesaria la reacción unánime de la población, rechazando de manera contundente a los maltratadores, a quienes justifican la violencia de género, a quienes defienden argumentos machistas, a quienes hacen chistes a costa de los estereotipos o horrores de género, a quienes no sienten ningún respeto por las mujeres, a quienes insultan, mutilan, humillan, privan de los derechos de ciudadanía a las mujeres, a quienes se niegan a afectar a las mujeres como personas diversas y diferentes y provistas de todo derecho humano. Ha llegado el momento de elevar nuestra voz de manera conjunta contra la mayor vulneración de los derechos. La violencia machista afecta al conjunto de la sociedad y corresponde a la sociedad en su conjunto avanzar en su erradicación. Es el momento de sellar una fuerte alianza a todos los niveles contra la violencia de género. Por ello, el Ayuntamiento de Linares, junto con el resto de instituciones, manifestamos nuestro compromiso para desarrollar la Ley Integral de Violencia de Género y dotarla de presupuesto dentro de nuestras competencias, Hacer visible la realidad y la gravedad de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto, de la que todos y todas somos responsables. Expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia contra las mujeres y las niñas y los niños. Considerar la múltiple vulnerabilidad de mujeres y niñas en situaciones de diversidad funcional sexual y o cultural y étnica. Promover y apoyar las iniciativas de concienciación y prevención de violencia de género que se produzcan en el territorio. El Ayuntamiento de Linares se suma también a las diputaciones de Andalucía y declaran y proponen las siguientes prioridades. Uno, apoyar la propuesta desde Andalucía de un pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género promovido por el Parlamento Andaluz. Y dos, instar al Gobierno de España a la convocatoria de un pacto de Estado para erradicar la violencia machista de una vez por todas de nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.